¿Cómo se quedaron atrás las denuncias de inseguridad por los distintos motines que antes ocurrían con frecuencia en la cárcel de la Victoria? Algunos residentes en los alrededores del centro penitenciario muestran indiferencia por el futuro traslado de los reclusos al nuevo centro de rehabilitación y corrección que será inaugurado este lunes en la comunidad de Las Parras del municipio de Guerra. A uno no lo hace todo realmente a ellos. Otros más expresivos entienden que la futura puesta en funcionamiento de la nueva Victoria afectaría los negocios y comercios que se han ubicado por décadas en los entornos de la vieja cárcel, considerada con el mayor grado de hacinamiento de reos en el país, al alojar a casi 9.000 reclusos cuando su capacidad es solo para 2.000 internos. Por una parte, por alguna razón vas a afectar, porque aquí hay muchas familias, aquí hay muchas familias que se benefician de la cárcel los días de visita, ¿entiendes? O sea que ellos si sacan esa cárcel de ahí, tienen que también ir pensando de cómo traer algo para que le mantenga el estilo de vida a ese personal. Porque la cárcel va hasta ahí, se van a llevar una parte de gente, pero como quiera van a quedar una parte. Sin embargo, quienes acuden a visitar familiares mantienen diversas opiniones sobre los beneficios o no de que sus parientes sean enviados a la nueva edificación que tendría capacidad para unos 8.000 nuevos espacios y que forma parte del plan de humanización del sistema penitenciario que lleva a cabo la Procuraduría General. La nueva Victoria, cuya inauguración estaba pautada para este viernes, pero fue pospuesta para el próximo lunes, ha sido habilitada con salas de audiencia y estaría dividida por bloques donde se ubican edificios con capacidad para alojar a casi 200 internos. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.